Encontré un banco que me paga un 6% de rendimiento anual en dólares y lo mejor de todo esto es que no tengo cuenta en ese banco pero aún así ya estoy aprovechando los rendimientos. Quedate que te cuento cómo hago para hacerlo y cómo vos también podrías aprovecharlo. Pero antes, claro, disfrutemos el espíritu navideño que también llegó al hombre de la bolsa. En un video pasado hablamos sobre los bonos soberanos argentinos denominados en dólares. Particularmente analizamos el AL30. Si no viste ese video te lo voy a estar dejando por acá. Claro, es un instrumento de renta fija pero al ser emitido por el Estado argentino pasa a ser un instrumento de alto riesgo con mucho potencial de suba pero también con un buen potencial de pérdida. Por lo que es un instrumento, digamos, para alguien que con algo de la cartera quiere asumir un riesgo considerable o para un perfil agresivo. Hoy en cambio vamos a algo completamente opuesto. Algo bien conservador. Ya sé, no te puedes sacar de la cabeza cómo es que estoy generando intereses con un banco si no tengo cuenta en ese banco. Bueno, justamente por eso traigo a colación el video sobre bonos porque hoy en realidad vamos a hablar de bonos. Y sí, puede ser que quizás al principio hice medio una engaña pichanga para engancharte pero en realidad lo que te voy a estar mostrando es cómo a través de un bono corporativo internacional no un corporativo local no es una obligación negociable no es un bono de un banco argentino sino que es un bono de un banco de Estados Unidos estoy generando este rendimiento del 6% anual en dólares. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para esto? Bueno, en principio que sepas utilizar la página puente que la vimos en el video anterior por eso te lo traje a colación también igual vamos a analizarlo también en este video y después que tengas una manera de invertir en el exterior algún broker en este caso yo voy a utilizar Interactive Brokers es el broker que utilizo de preferencia para invertir en los mercados internacionales ya subí varios videos si no los viste te lo voy a estar dejando acá la lista de reproducción completa es un broker súper regulado que está regulado por la SEC por FINRA está bajo control de las normas de Estados Unidos así que ahí es donde yo decidí colocar el capital y bueno el capital mínimo para ponerlo ahora lo vamos a ver comenzamos con la página de puente como ya les mostré en el video pasado nos vamos a venir a la parte de herramientas y flujo de fondos una vez que estamos acá vamos a ir a la parte de categorías y vamos a cambiar por internacional corporativos entonces de esta manera vamos a estar buscando bonos a nivel internacional luego acá donde dice seleccione el bono vamos a escribir el nombre de la empresa que estemos buscando lo que tiene muy bueno este buscador es que podemos poner el nombre muchas veces los bonos internacionales tienen un código un ticker muy difícil y en otros lugares se nos hace complicado encontrarlo entonces yo acá voy a poner el bono que estoy buscando que es de Bank of America Bank of America pero obviamente ustedes pueden buscar cualquier empresa importante que se les ocurra por ejemplo no sé Apple Microsoft Ford bueno todas ellas tienen sus corporativos también que ustedes pueden invertir y ver si les interesa o no el interés en este caso yo voy a ir a este bono de acá porque es el que compré y es que le voy a mostrar cómo es el flujo de fondos pero después ustedes pueden chusmear todos los demás entonces voy a seleccionar este que vence en el 2026 como ven todos al final tienen la fecha de vencimiento selecciono voy a cargar la cantidad de nominales que compré fueron 2000 nominales que es el mínimo de inversión que exige este bono le doy en agregar y le doy en ver flujo de fondos perfecto acá tenemos toda la descripción de la renta que vamos a ir recibiendo el próximo pago lo voy a tener en marzo del 2024 y los pagos son de manera semestral después en septiembre voy a tener el otro pago en base a la inversión de los 2000 nominales que yo hice voy a recibir 44 dólares con 50 44 dólares con 50 y después el total de intereses va a ser 222 dólares total de renta más amortización va a ser esto ahora el tema es saber a cuánto compré estos bonos para justamente ver el rendimiento que estoy obteniendo detrás y bueno cuál es el cupón que paga el bono también pero ahora vamos a ver eso pasemos un segundo a la página de Interactive Brokers dentro de Interactive Brokers tenemos dos métodos para buscar bonos tanto estatales como corporativos el primer método es venirnos a la parte de investigación y seleccionar escáner de bonos esto igualmente ya lo vimos en el vídeo que te dejo ahí arriba donde está esa flechita en el cual analizamos los T-Bills las letras de corto plazo de Estados Unidos bueno acá tenemos diferentes formas de buscar para filtrar por fecha de vencimiento desde qué mes fue emitido hasta qué mes podemos buscar por bonos emitidos por empresas internacionales títulos del tesoro estadounidense bonos municipales bonos soberanos en fin en este caso estaríamos buscando bonos de empresas así que tildamos acá después seleccionamos las diferentes industrias después seleccionamos el rendimiento que queremos obtener esto es en base a TIR la TIR que nosotros queremos obtener y acá sería en base al interés que paga el cupón rendimiento y cupón no es lo mismo cupón es el interés que está definido y que paga el bono y el rendimiento es lo que nosotros obtenemos dependiendo del precio que paguemos ese bono bueno podemos seguir filtrando debajo tenemos la calificación de riesgo que tipo de calificación buscamos ya sea de Moody's o de S&P que son digamos dos calificadoras muy importantes a nivel internacional y después le damos a ver resultados este sería el primer método para buscar que nos sirve más bien para comparar bonos quizás pero si nosotros estamos buscando un bono en particular y ya sabemos cuál es directamente nos vamos al buscador de arriba donde si vamos a poner Bank of America no nos va a aparecer lo que tenemos que colocar ahí es el ISIN que es el número de identificación es como sería el ticker acá en la Argentina ¿de dónde sacamos eso? bueno de la página de puente este es el ISIN le doy en copiar y me vuelvo a IBKR van a poner pegar y ya les va a aparecer el activo que estén buscando en cambio si lo ponen acá en QSIP tiene que ir sin las siglas US al principio sin estas siglas US porque si no no te lo va a encontrar perfecto vamos desde acá nos venimos a el bono y vamos a ver que el precio que se está negociando en este momento es 98,85 yo lo compré más abajo entonces estoy obteniendo un rendimiento mayor y debajo vemos la descripción del bono acá tenemos el ISIN después tenemos la calificación de Moody's que es A3 y la calificación del S&P que es BBB más tenemos el tipo de cupón que es fijo la fecha en la que se emitió la fecha en la que vence y el interés que es del 4,5% anual perfecto ya tenemos la información ahora lo que tenemos que saber es cómo llegué yo a ese rendimiento del 6% es importante que tengas en cuenta que con este valor que tenés ahora más o menos el rendimiento que obtendrías es este procedo a mostrarle la compra de los bonos lo que hice fue pegar el ISIN le di en buscar se me abre este panel con esta ventana que me aclara que los bonos se negocian en un mercado extra bursátil es decir a diferencia de las acciones que están centralizadas en la bolsa los bonos no pero no importa le damos ok a ese cartelito y luego le damos clic en comprar ahí vemos que está 98,05 el último precio negociado pero yo me voy a pegar a la punta vendedora vemos también que el mínimo es 2K 2000 dólares de valor nominal entonces me pego a la punta vendedora y le doy en comprar me sale otra advertencia ningún problema le doy en ok y ahora simplemente tengo que esperar que se ejecute la operación bueno me acabo de dar cuenta mientras que hacía el video que cometí un error calculando el rendimiento la TIR igual ahora vamos a ver baja un poquito no es nada grave pero no es el 6% que yo había calculado en un momento y esto porque es bueno porque estoy acostumbrado en la Argentina a manejarme por precio sucio eso quiere decir que en el precio que pago del bono acá estamos viendo el bono de Bank of America este es el precio que yo pagué final con comisiones y todos 98,01 bueno en el precio que pago el bono no está contemplado los intereses corridos eso significa que en los mercados internacionales se maneja por precio limpio o por lo menos en Estados Unidos precio limpio y en la Argentina se maneja precio sucio donde ya tenemos contemplado los intereses corridos entonces a esto le tengo que sumar los intereses corridos que van hasta ahora que es más o menos un dólar con 20 y por qué les digo esto vayamos a la página de Puente que se van a dar cuenta antes estábamos en herramienta flujo de fondos y ahora vamos a estar en la calculadora de bonos acá seleccionamos en vez de corporativos argentina seleccionamos internacional corporativos y acá no podemos pegar como hacíamos en el buscador de Interactive Brokers entonces lo que hacemos es escribimos las primeras letras y números de leasing US 0605 y ahí me aparece ya algunos de Bank of America el que yo compré es este selecciono acá dólares y acá selecciono precio valor nominal precio valor nominal ¿qué pasa? acá me aclara que yo tengo que poner Dirty Dirty quiere decir el precio sucio del bono y yo cuando hice las cuentas dije bueno 98 0 1 es el precio que terminé pagando puse la cantidad de nominales 2000 y acá puse 11 que fue la fecha de liquidación de mi compra entonces le doy a calcular y me tira una TIR del 6,10% y esto está bueno ya que lo estamos haciendo en este video porque probablemente ustedes que estén acostumbrados a operar en ONS en el mercado argentino les pase también lo mismo que me pasó a mí como en realidad el precio del bono se maneja por precio limpio esto que yo estoy poniendo acá es precio limpio y yo tengo que poner precio sucio entonces a esto tengo que sumarle los intereses corridos que es 1,21 cada 100 cada 100 bonos que es lo que estamos manejando entonces acá tengo que poner 99,22 y ahora sí le voy a dar en calcular perfecto ahí vemos que la TIR en vez de ser de un 6% pasa a ser del 5,5% ese rendimiento es TIR no es el rendimiento que paga el cupón no es la tasa de interés que paga el bono que es más abajo es del 4 y pico por ciento lo que pasa que yo al comprarlo por debajo de su valor de emisión es decir por debajo del valor al cual van a pagar el vencimiento por ende está bajo la par el bono es por eso que el rendimiento me queda más elevado para profundizar sobre estos temas si no entendés paridad, TIR y rendimiento o cupón bueno te recomiendo esta lista de reproducción que tenemos acá entonces acá tenemos nuevamente el mismo flujo de fondos eso no cambia porque la cantidad de nominales es la misma entonces ¿cuál es el total que yo pagué? yo pagué 1960 que eso es el precio de los bonos en limpio más 1,21 por esto es por lote que es decir por 100 bonos entonces sería por 20 y ahí me da el resultado total de lo que yo pagué 1984 con 20 y el retorno total que voy a obtener es este vuelvo hacia Interactive Brokers Lobitos para remarcarles esto no todos los corporativos tienen el mismo mínimo de inversión al igual que acá en la Argentina las obligaciones negociables hay algunas que tienen una lámina mínima de una otras una lámina mínima de mil bueno algunos corporativos algunos bonos los van a conseguir como vimos por mínimo 2000 dólares de valor nominal ahora les traje otro ejemplo un corporativo del Banco Santander del Grupo Santander donde el mínimo es 200 mil dólares de valor nominal por lo tanto es algo quizás poco alcanzable para nosotros ¿cómo se dan cuenta de esto? bueno cuando ven las puntas en las cuales se está negociando se van a dar cuenta que acá nos dice 200k acá nos dice 350k y si no lo que podemos hacer es simular una compra entonces acá en vez de poner 1 ponemos 0 por las dudas para que no se ejecute nada y le damos en enviar orden de compra y en el cartelito nos aclara cuál es el mínimo acá nos dice 200k y casi me olvido de esto comisiones mucho muy importante ¿cuánto pagué por estos 2000 bonos que compré? 2 dólares en comisiones ahora vamos a ir a la pantalla y les voy a mostrar igualmente ya hay un video también detallado sobre las comisiones de Interactive Brokers pero bueno vamos a repasar esto mínimamente tema comisiones en videos pasados ya te mostré cómo buscar los boletos de compra y los extractos resumidamente te digo que te venís a la parte de rendimientos e informes seleccionas extractos y bueno ahí puedes filtrar por fecha o el tipo de informe que querés descargar acá yo ya tengo el detalle de la compra de Bank of America acá vemos el tipo buy compra la cantidad de nominales el precio limpio que pagué de cada bono de cada lote en realidad por cada 100 bonos 97,90 el total empleado 1958 y la comisión fue de 2 dólares eso fue todo lo que pagué en comisiones ahora como les dije hay que tener en cuenta los intereses acumulados los intereses corridos que esos también se pagan porque se los tenés que entregar al vendedor al que te está vendiendo los bonos en esa fecha entonces estos son los intereses acumulados y en total el valor fue 1984,37 bueno en el cálculo nosotros dijimos 1984,20 ¿de dónde sale esta comisión? acá estoy en el cuadro tarifario de bonos en el mercado de Estados Unidos para corporativos y vemos que las comisiones son el 0,1% es decir 0,1 dividido 100 perfecto pero esto es sobre el valor nominal no sobre el precio que pagamos entonces yo compré 2000 nominales a esto lo multiplicamos por 2000 nominales y me da que pagué 2 dólares acá nos aclara el mínimo es un dólar pero bueno como te dije no vi ningún corporativo que se pueda comprar desde 1000 nominales y después acá vemos dos leyendas 1 y 2 entonces vamos hacia abajo y acá tenemos una aclaración nos dice un punto básico es igual a 0,0001 USD ¿no? eso nos aclara por un lado y después dice las comisiones están escalonadas por ejemplo para bonos municipales y corporativos estadounidenses los primeros 10.000 dólares en valor nominal se cobran al 0,1% lo que yo te mostré y el resto es decir si yo invierto por una cifra mayor a 10.000 dólares por ejemplo 15.000 bueno los 5.000 dólares restantes se va a aplicar una comisión más baja todavía ¿sí? así que ahí están las comisiones a mí me parecen súper bien no me repercuten en el monto invertido espero los bitos que les haya sido útil el contenido que se lleven algo nuevo y como ven esto es así vamos brincando de un instrumento súper volátil o agresivo como puede ser el AL30 algo súper conservador y hay instrumentos más conservadores aún que vamos a ver en próximos videos este canal trae opciones para todos los perfiles o quizás para un perfil agresivo que también busca diversificar con instrumentos conservadores para reducir el riesgo otra cosa importante tener en cuenta es que esta inversión que te muestro es en particular la que yo estoy realizando y no quiere decir que sea la que necesariamente tengas que hacer vos pero ahora ya sabes cómo invertir en corporativos a través de los mercados internacionales si querés buscar otros corporativos capaz no te gusta Bank of America que deberés ver otros que paguen un rendimiento mejor o otros que sean más conservadores incluso bueno podés ir a la página de Puente chequear los bonos agarrás el código te vas a Interactive Brokers y te fijás cuánto cuesta si está cotizando cuánto es el mínimo y bueno si te gusta invertís y si no a otra cosa mariposa por último antes de irme quería recordarte que como siempre en la descripción vas a tener el link para poder acceder a la página de Interactive Brokers por si todavía no la conoces querés entrar a chusmearla o si querés crearte una cuenta como ya sabés es mi broker de preferencia para invertir en los mercados internacionales nada más por acá en este lugar vas a tener el QR para poder ingresar a la página de Interactive Brokers y de este lado la lista de reproducción completa sobre los vídeos que fuimos subiendo en el canal sobre IBKR nada más nos vemos en la próxima edición del hombre de la bolsa y de la bolsa de la bolsa y las